hola amigos como estan bienvenidos a mi canal y empecemos bienvenidos en el video de hoy voy a traer la escena de un libro de ciencia ficción si señores otro libro de ciencia ficción es un libro que me gusto muchisimo que me parece muy interesante y pues este libro es 2001 una odisea espacial del señor Artur Clark y sin mas preambulos empecemos con esta receta, bueno amigos este libro se divide en tres partes la primera parte es donde empezamos bueno el autor empieza escribiéndonos eh nuestros antepasados hace miles de millones de años cuando tan solo eramos monos Artur dice en este video dice monos humanoides pues entre todos estos monos humanoides vamos a conocer a Mon Wancher pues Mon Wancher es el que llevaba la batuta de la tribu el que llevaba el alimento el que estaba preparado para pues otras tribus no llegan a invadirlo también eran encargados de llevarse a los fallecidos a una cueva para que los animales se lo comieran pero un dia Mon Wancher y su tribu se encuentran con algo muy pero muy extraño era un objeto que a Mon Wancher lo hipnotizó era como un monolito un monolito oscuro de cristal este monolito comenzó manejar las mentes de estos monos humanoides pero a Mon Wancher lo indujo a ver y hacer cosas muy extrañas y también aprender muchas cosas como pues hacer armas para cazar pues Mon Wancher y su tribu la mayoría de tribus se alimentaban simplemente de los brutos que daban los árboles entonces pues Mon Wancher nunca había tenido un cuchillo con una piedra nunca había armado una masa nunca había hecho nada de eso pero este monolito lo hizo ver cosas y lo hizo aprender a manejar esas herramientas y ahí es cuando empieza Mon Wancher a cazar y pues llevar alimento a su tribu un alimento que nunca habían comido algo extraño para ellos y de ahí saltamos a la segunda parte de este libro que es en el 2000 y en este salto temporal vamos a conocer a el Dr. Heywood Floyd en esta época nosotros o la humanidad ya había colonizado la luna ya habían personas investigando cosas en la luna viviendo en la luna el Dr. Floyd viaja a la luna a investigar una supuesta epidemia bueno si hay una epidemia pero más que eso va a investigar otra cosa muy muy interesante pues se encuentran con el monolito que había estado en la tierra hace muchísimos años atrás o bueno eso es lo que nos describe el libro pero entonces el Dr. Floyd queda sorprendido queda muy muy anodado a ver todo esta a ver ese cristal negro ese cristal oscuro pero lo que más intrigado los dejó a todos los científicos incluyendo a Floyd fue en el momento de que ellos destapan el monolito lanza un como una onda muy potente de radiación a un planeta que no les voy a decir que planeta porque no quiero espoliarlos pero si tengo que decirles que es un planeta muy pero muy lejano a la tierra bueno exactamente un planeta no es más una luna la que van a ir a averiguar y en este preciso momento empieza la tercera parte de este libro pues en este momento nos adentramos en la de Discovery una nave espacial tripulada por David Bowman Frank Poole Boothair Kaminsky Kaminsky no me acuerdo muy bien como se llama este man y Hunter estos tres últimos tripulantes están en estado de invernación y pues supuestamente tienen que despertar cuando lleguen a esa luna bueno pues esta nave no solamente esta tripulada por personas sino también por inteligencia artificial el HAL 9000 una super computadora y pues el HAL 9000 es como el que habla con los personajes el que les dice el que les aconseja que hacer pero bueno eso lo veran en el libro es HAL 9000 es algo importante en la historia pero bueno en el libro van a entender quien es el HAL 9000 y van a describir mejor al HAL 9000 y pues en este momento donde la cosa se pone bueno donde empieza la verdadera odisea pues vamos a conocer planetas lunas el silencio y la oscuridad del espacio y pues no les digo más pasemos a la opinión de este libro para que ustedes vean que me pareció bueno lo primero que todo tengo que decirles que este libro es excelente es un libro tremendo una historia muy interesante que la deja abierta para su segundo tomo muy abierta el señor Arthur Klerk describe todo de una forma tan interesante tan ingeniosa tan formidable tan maravillosa que me hizo sentir en el espacio que me hizo averiguar más de los planetas que él nombra de las lunas que él nombra de las galaxias de los meteoritos de muchas cosas que él nombra en este libro mejor dicho un tripulante más de la disco en este libro el señor Arthur Klerk va a dar a conocer muchos temas científicos como la invernación si hay vida en el espacio de cómo se componen los planetas y cómo funcionan estos como lo dije anteriormente todo esto me hizo investigar más del tema y averiguar en realidad cómo son los planetas cómo son las lunas cómo trabajan cuánto duran la rotación todo eso me hizo investigar este libro bueno personajes tengo que decir que son algo flojos pero muy interesantes no sé me pareció que le faltó algo a estos personajes pero está en el punto de descripción del señor Klerk en verdad en realidad me sentí solo en el espacio a este libro le voy a dar 5 estrellas porque yo creo que ustedes estarán preguntando pero si este man le ha bajado a libros una estrella porque dice que el personaje no le gustó porque una cosa porque la otra pero este libro se merece sus 5 estrellas porque este libro no es solo personaje es de algo más intenso más elaborado más trabajado algo que va más allá de lo comprensible algo que me confundió y me perturbó al final del libro aunque tengo que decir a todos ustedes que sí la historia es algo pausada pero la forma de escribir de Arthur es tremenda o sea no tengo palabras para definir solamente quiero que ustedes lo lean cojan el libro lo lean porque la forma de escribir de este man es muy 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 extraña no sé como que lo meta en una historia no le importa lo lenta que sea simplemente uno quiere saber más y más y más es una forma de narrar y expresar lo que yo creo que él sentía en ese momento y algo muy bonito y pues por eso le di 5 estrellas en serio es porque deja uno con la espinita con la curiosidad de investigar sobre todos los temas que toca en este libro el señor Arthur Clare porque muchas personas se preguntaran será que si hay vida en otros planetas será que si vienen a vigilarnos entonces son muchos temas que toca este autor en este libro que son muy muy buenos por ejemplo el tema de la invernación será que existe la invernación bueno amigos ya para terminar quiero recomendarles este libro 2001 una odisea espacial un libro intenso trepidante impecable que me hizo enamorar y conocer más escritores de este gran género que es la ciencia ficción por favor las personas que no hayan leído todavía el género ciencia ficción no se vayan a meter involucrar con este libro todavía porque en serio que hay partes donde el libro se pone un poco pesada y no van a entender muy bien la historia y se van a aburrir y van a decir que el libro lo vamos a dejar tirado este género de ciencia ficción no me gusta le hacen relaticos que hay por ahí por internet o no se de HG Wells no se por ahí varios libros de relatos de ciencia ficción empiece por ese lado y ya se adentran en libros más pesados como este pues no es que sea tan pesado pero me pareció que no es muy recomendable de las personas que estén empezando en este género de la ciencia ficción bueno amigos esa fue la reseña del día de hoy espero que les haya gustado les haya fascinado les haya encantado esta reseña y que por favor se consigan este libro yo no lo tengo en físico pero bueno lo leí en Kinder pero igualmente lo pueden conseguir ojalá lo consigan porque es muy complicado conseguir 2001 una odisea espacial es muy complicado y pues ahora me pondré a ver la película a ver qué tal me parece muchas personas dicen que es tremenda que es muy buena la película que es inclusive mejor que el libro entonces pues vamos a ver la película y pues les traeré a ustedes una pequeña reseña sobre la película y pues si puedo si quiero del libro también y pues amigos aprovechando que ya estamos en confianza suscríbete a este canal es totalmente gratis subo los videos una vez a la semana no sé a veces los sábados a veces los lunes los martes bueno cualquier día a la semana subo un video también que me regalen su like porque su like es muy importante para mí y para el canal seguirme por todas mis redes sociales mi blog el club de canal mejor dicho todos se los voy a ver aquí abajo para que se pasen para que hablemos para que hablemos del final de este libro no se les vaya a olvidar activar la campanita para que les lleguen los videos calienticos también los invito a que vean mis videos anteriores que los comenten los compartan y pues que me regalen sus like también que me dejen sus comentarios sobre esta reseña que abajo en la descripción déjenme sus comentarios si ya lo leyeron lo van a leer lo quieren leer que les pareció si les gustó o no les gustó que les pareció el final bueno pues no lo dejen ahí porque pues espolearíamos a todo el mundo entonces me los pueden enviar a mi facebook en privado y pues podríamos hablar no mejor envíenme en Twitter en privado porque yo manejo más Twitter que Facebook entonces envíenme en Twitter en privado al final y me digan que les pareció a ustedes como les dejó el final de este libro que Dios los bendiga a todos ustedes hasta la próxima y chau